Música Muy buenos días, muy buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a este acto de inauguración de la plaza en la Cruz de Tea. Es darle la palabra al párroco, a don Jesús, que bendecirá de forma oficial la plaza en la que hoy estamos. Así que, don Jesús, por favor. Música Lugar de reunión y lugar también de crear y construir relaciones humanas. Muy bien, queda bendecida como un lugar donde también Dios estará aquí, siempre está, en todo lugar está Dios, pero aquí de una forma especial, ya que le hemos dado el permiso para que Él pueda vivir aquí y estar aquí y actuar en este lugar, entre sus hijos, dando siempre sus bendiciones. Mi Cruz de Tea bonita, eres un trozo de cielo, desde tiempos medievales un bello verger tu suelo. Yo soy de la Cruz de Tea, crecí en este barrio. Crecí en un barrio pequeño que se llama Cruz de Tea. Si es que aún no lo conoce, vengan para que lo vean. Buenas tardes a todos. Yo tengo que decirles que es un día de felicidad y que no esperamos ver a tanta gente en esta plaza porque, bueno, no nos podemos olvidar de la población que tiene la Cruz de Tea. En un día como yo les cuento lo que hemos hecho. Como saben, yo llevo dos años como alcalde, este grupo ya lleva dos años, y nada más llegar lo que nos pusimos es hacer pequeñas acciones. No se trata de grandes obras, esto es como la vida. Los pequeños detalles es como en una casa, una madre. Los pequeños detalles de cada hijo hacen que lo vaya queriendo aún más. No solo significa un regalo al año, sino ir mejorando lo que uno se encuentra. ¿Sabían ustedes que el local de abajo pues inundaba de agua cada vez que llovía? Lo primero que se hizo pues fue una recogida de pluviales justo delante para que cuando llueve no baje el agua hasta el local. Después, como saben ustedes, la luz estaba enganchada a las farolas. Se han ubicado incluso los nuevos bancos, que se dejó incluso libre aquella parte, por si el día de mañana deciden hacer la fiesta nuevamente aquí, quieren colocar el escenario o poner ventorrillos o lo demás, por eso no se colocaron bancos en esa parte. Y lo más bonito es que hoy veamos toda esta gente aquí, que tenga ganas e ilusión por estrenar esta plaza, aunque como decíamos ya los alrededores estaban, pero lo que hemos hecho es concluirla, y sobre todo pues ver los proyectos de futuro que se tienen para este núcleo, que bastante, que se lo merece. Así que orgulloso también de ser de la Cruz de Tea, de llevar el apellido regalado, y de verlos a todos ustedes aquí, y sobre todo de poder disfrutar, que espero, además de don Jesús lo estábamos hablando antes, hay que agradecerle su presencia, que dentro de muy poco tiempo pues tengamos la iglesia ya, que la Virgen del Buen Viaje pueda estar aquí, en la que tiene que ser su hogar, y que puedan disfrutar de fiestas, de actividades, en esta plaza, porque ustedes se lo merecen. Así que, por mi parte, es darles el agradecimiento por haber esperado hasta ahora, y por tenerla, y que la disfruten con salud, y que cada año podamos encontrarnos nuevamente en esta plaza. Así que muchas gracias. Sí, es motivo de felicidad para el núcleo de la Cruz de Tea, y para el municipio de Granada y Abona, por extensión, porque contar con una plaza completamente terminada, bueno, pues es motivo de alegría, sobre todo porque ya mucho tiempo demandándolo este núcleo, que pudiera contar con un lugar para poder realizar las fiestas, y sobre todo porque ya dentro de muy poco también finalizará la iglesia, y lo que dotará a este núcleo, que puedan venir a la Eucaristía, que puedan celebrar las fiestas en el mes de agosto, a la Virgen del Buen Viaje, y que sobre todo, pues aquí también se hagan actividades municipales, ya lo decía en la inauguración de esta plaza, que el próximo 29 de diciembre a las 11 de la mañana ya estarán los pages de Su Majestad de los Reyes Magos, y con diferentes talleres, con castillos hinchables para los más pequeños. Bueno, yo hoy es un día alegre, un día importante para el núcleo de la Cruz de Tea, porque después de mucho tiempo, con el esfuerzo de todos los vecinos, por supuesto de la administración, de todas esas personas, de la Asociación Pro Iglesia, de la Cruz de Tea, de la ermita del Buen Viaje, como lo mismo dice el nombre, el Buen Viaje, porque aquí era un pueblo, un barrio de mucho intercambio, y creo que los vecinos hoy, cualquier vecino hoy de la Cruz de Tea, y cualquier habitante de esta población, como es de Granadilla y Abona, pues se siente satisfecho, es un trabajo que llevamos ya, en la cabeza llevamos mucho tiempo, y con esta inauguración de esta plaza, de la ermita del Buen Viaje, pues creo que es un paso adelante, un paso adelante para que muchos vecinos y muchos jóvenes disfruten de esta plaza, disfruten de cara venidera a esas fiestas, que siempre las celebraban en el Polideportivo, pues ya tienen un sitio donde escoger, disfrutar, es decir, para todos los que pasen por aquí, porque es un sitio de paso, el núcleo de la Cruz de Tea, siempre ha sido un referente, en el municipio de Granadilla y Abona, y creo que hoy nos sentimos orgullosos, de esta inauguración de esta plaza, esta inauguración es un paso más, y espero y deseo que vengan muchos más, un saludo y felicidades a todos los vecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!